Antes de comenzar les quiero decir que en mi segundo canal ya somos casi 150 personas y vamos a suscribirnos Y les quiero decir que va a venir un nuevo canal de NCB, ahí se las dejo ¿Quieren el nuevo canal esta semana? Pues una meta de 130 likes, 130 likes Esta semana les traigo el nuevo canal y les traigo un video informativo en este canal, ahí se las dejo Hace un par de días muchos, pero muchos usuarios de la comunidad se molestaron con Shoji Cervantes Y esto es raro decirlo ya que es muy raro que nosotros o la comunidad se enoje con los desarrolladores Tal vez por sus troleos o cosas así se enojan muchas personas, pero esta vez se enojaron porque le contestó mal a un usuario de NCB A mi criterio no creo que le haya respondido mal, sino le haya respondido con un simple sarcasmo Porque realmente tal vez ya lo tienen harto con este tema Acá como podemos ver el usuario bwgboy le pregunta lo siguiente a Shoji Cervantes Arroba Shoji Cervantes Vamos a ver Shoji, nosotros los que jugamos en CP nos pedimos cosas complicadas Solo te pido la fecha de la salida de lo nuevo Esto es algo así como decirle pues sí pero no, porque realmente ¿Cómo le vas a decir de que no le estás pidiendo las cosas nuevas? O que no les están pidiendo cosas complicadas, solo le piden la fecha de salida y las cosas nuevas O sea, que pedo Yo creo que la fecha de salida es lo más importante o lo más complicado que puede decir un desarrollador Es por decirlo que, vamos a poner un ejemplo Call of Duty, por ejemplo, Call of Duty Activision, por ejemplo, que se yo Pues vamos a ver, tienen su Twitter y vengo yo y les spaneo, como se diga Vengo y les pongo un tweet diciéndoles de que pues que no les pedimos armas No, de verdad es que no necesitamos todas esas cosas, que estamos bien Solo le pido la fecha de salida de las nuevas armas No tiene lógica, ¿o sí? No tiene absolutamente nada de lógica A lo cual acá está el ton del tweet donde todas las personas o más o menos la comunidad se enojó Dice, le responde al usuario, no pedimos cosas complicadas Y le pone fecha de salida así entre mayúsculas Y le dice, es como preguntar cuándo descubriremos los extraterrestres Acá también le preguntó algo así como, le respondió algo así como sarcástico realmente Porque pues, qué sé yo, tal vez tuvo un mal día O quizás simplemente solo le quiso responder para no dejarlo como todas las personas dicen Que solo han visto o personas que dicen que los desarrolladores solo se burlan de nosotros Porque como nosotros estamos ahí y estamos ahí y muchas personas han dicho que se van a salir de jugar Y realmente por una, dos, tres personas, que es 100 personas que se salgan de jugar Realmente la comunidad no va a cambiar muchísimo A lo cual ese fue el tweet en el que muchas personas se enojaron Diciéndole que cómo era posible que respondiera así a los de la comunidad Cómo era posible que respondiera así a las personas que le están dando de comer Y realmente esto es un poco tonto Porque si nosotros nos ponemos a pensar en la Play Store tiene más de 3 millones de descalgas Pero ojo, yo no creo que solo 3 millones de personas la estén jugando Por ejemplo, yo lo estoy jugando y lo estoy jugando pirata Lo admito, no tengo el dinero suficiente para comprar actualmente Willy y el partner Tienes dos canales y no te sale para comprar un juego Pues realmente, actualmente me cambié de partner Ustedes saben que todo eso es un lío y todo eso es muy muy difícil Entonces, actualmente no estoy recibiendo un pago actual Pero ya posiblemente en los siguientes meses Pues sí, ya creo que voy a poder comprar este juego Claro, se acepta Paypal, la Google Play Y pues yo ya voy a estar comprando y me voy a sumar a esa comunidad de legales Entonces chicos, déjenme por la parte de la sección de los comentarios Ustedes juegan NCP, pirata o comprado Yo ya les dije ¡Suscríbete al canal!